Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Luego les nace una niña, sufres una decepción Y después la quieres tanto que hasta cambias de opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de negro y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llegue a querer Si un día se casa mi niña Vestida de blanco armiño Me acordaré que soñaba Aunque al nacer fuera un niño Por eso le doy le pido Al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve La sepa siempre querer Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, es mi niña bonita Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llegue a querer Es mi niña bonita Es mi niña bonita, 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 es mi niña bonita